En la Universidad Arturo Prat se dio inicio a la jornada Yo Elijo Mi Proyecto de Vida, actividad organizada por la Ceremi del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. Este programa, el cual congregó la participación de 15 instituciones públicas y privadas, tuvo por objetivo fomentar las habilidades, competencias y valores para incentivar a que los jóvenes proyecten conductas apropiadas para enfrentar adecuadamente el mundo laboral o el emprendimiento. En la ocasión, los alumnos del Instituto Comercial Valdomero Bolinsky valoraron esta iniciativa, mencionando que es sumamente productiva a la hora de buscar trabajo. Me parece muy buena, ya que nos informa sobre muchos temas que quizás como adolescentes, como estudiantes, no tenemos muy claros. Dimos, por ejemplo, cómo realizar un currículum, cómo enfrentarse ante la vida laboral, qué cualidades tiene que tener un trabajador y todos los derechos también que deben tener los trabajadores. Me parece bien porque así uno va aprendiendo más cosas de que ya si está aprendiendo, pero podría aprender más. Y me gusta decir lo que están haciendo. Robinson Méndez, tenista paraolímpico que representó a nuestro país en los Juegos de la Especialidad Atenas 2014, Pekín 2008 y Londres 2012, encabezó una charla motivacional donde expuso a los asistentes los principales desafíos por los que tuvo que pasar para llegar a ser el deportista destacado que soy. Cuánto me esforcé para lograr lo que hoy día soy, que soy el número uno de tenis de Chile y el 20 del mundo. Entonces, contarle un poco a los chicos y motivarlos a que toda la vida se puede, aunque tenga o no tenga todas las facilidades para lograr lo que uno quiere en la vida. Por su parte, el Ceremi de Trabajo y Previsión Social, Jaime Ip, dijo que esta iniciativa, yo elijo mi proyecto de vida, genera condiciones para que los alumnos de tercero y cuarto medio se decidan cuál será la carrera acorde a sus capacidades. De qué manera ellos pueden compatibilizar el hecho de la necesidad que hay de estudiar y prepararse para poder progresar en la vida, con el hecho de que esta decisión esté además infundida por el hecho de tener una vocación, una ansia de desarrollarse, no solamente materialmente, sino también espiritualmente. Las entidades son, bueno, este es un convenio que surge a partir del trabajo que hacemos en la Mesa de Empleabilidad Juvenil con el Instituto Nacional de la Juventud. Es que los chicos puedan definir cuál es su proyecto de vida. Nosotros trabajamos con jóvenes, trabajamos un programa que es de capacitación y empleo, que es justamente el módulo que ahora estamos impartiendo, que se llama el desafío industrial, y que como asociación también nos hacemos parte de todas las problemáticas y de todas las necesidades que tienen los jóvenes, así que entregarles herramientas que les permitan desarrollarse mejor en el mundo ahora escolar, pero el día de mañana laboral, justamente nos llena también de orgullo por participar de estas iniciativas. Los jóvenes participaron de cuatro módulos, deberes y derechos laborales, habilidades sociolaborales, capacitación y empleo, y por último emprendimiento, cuyos temas fueron abordados en conversatorios que eran dictados por profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!